Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor del pasado Ven, 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 ven Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí en vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí en vivir así No te da perdón, niño Tú eres mi vida, la fortuna de un testín En el destino te empeza parado Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro alabando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día no cuento así de nada Lo mismo ya que ayer, lo pienso en ti Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí en vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí en vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí en vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí en vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí en vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí en vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí en vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí en vivir así Bamboleo, bamboleo Gracias.